Baila, baila, baila Ah, o sea que ¡Un aplauso para esta pareja que está de murada! Por eso Chistino de Carleto hoy dijo ¡Ah, por qué la de llena se acaba aquí! Ajá, sí, esto ¡Pico, pico, 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 pico! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡La día celebrando! nada 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 ni siquiera grave ni la rascadita es contigo así es lo que le dijeron y después se volvió a poner ella nada y su amiga pues también garañona mire papi compartiendo con el hijo así la familia completa no me había fijado miren que lindo miren que lindo la familia peluche feliz seguramente papá tico puede ser mi pareja pero nunca va a ser el papá de él no puede ser mi pareja escuche y usted cree que el niño no sabía ya por qué lo careceaba tanto obviamente el niño siente mire por ejemplo tico tico como le dice al señor que está aquí con él para que él distinga exacto pero el futuro quiere decir que papá tico va por él es que no estamos en que está obligando porque él sabe quién es el papá y eso no le va a quitar nada y que no te quede porque vaya y eso no lo va a quitar nadie y que no se va a ir con él que no lo vio cuando está nomás llegó y no tico lo andaba chineando lo bueno que va a ser feliz su hija calidad de hombre que lleva una calidad de hombre que lleva no amigo no amigo novio de mamá es que papá tico es que bueno entender vaya por ejemplo a la diana que le decimos escuchar a la diana por ejemplo que le decimos de chistín que la mamá de la de la chistina ya está grande lo mismo y y y y y y y y y que son a hacer el video el brocoli va te iba a enseñar él él era perfecto para cocinar que el arroz te voy a dar clases vamos a ver aquí cómo va ay no y campana el que mejor iban a la ruta chica como le ocurre meter los aceites es que es como el ocurre meter ese aceite bien blanquito y abajo tenía una hija mira la mazón que está echando solo miren miren la mazón que va para arriba eso y sigue todavía no eso no es como un adorno para eso y eso es así y como mire mire el montón de humo que mire mire eso no se cocina esto vamos a ver que eso va a poner bueno va a agarrar fuego todas las sedes creo yo y como me ocurre y 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 no 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 mira lo que hizo como puede comer eso probarlo ahora que está frío ya estamos viendo que no no si ya lo provee ahorita que está frío no pero no entiendo porque ya no ve por viejito por todo eso toda es lo que le digo que como no se midió con ellos han hecho un solo desperdicio si ah ah vaya está bueno ya me decepcionaste gracias gracias me decepcionaste y lo peor de que vos decís que todo lo podés y lo sabes es lo que no sabes lo que no sabes lo inventaste mira la cagaste oiga como dijo es que si esto no no hombre yo pensaba yo dije no yo sé que todo el día he probado malas comidas dije voy a pedir no 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 definitivamente no 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 no